bueno vemos a paulo que se ha levantado y vemos que todas las maletas están en los vestidores como saben el día de hoy todos los famosos tienen que realizar sus maletas ya que hoy se va el séptimo finalista de la casa de los famosos es que vemos a un paulo aprovechando que no hay nadie para empezar a empacar sus cosas como ven todos los famosos tienen sus cosas todavía afuera así que hoy las estaremos viendo como meten todas sus cosas en sus maletas bueno vemos a un pablo así descansado tranquilo feliz como saben el día de ayer sus familiares entraron a la casa y en el caso de paulo 1 su esposa entró ahora vemos a un pueblo completamente distinto ya que bueno ya está preparando está acomodando sus cosas de una vitalidad se ve que si ha descansado bastante bueno realmente el día de ayer fue algo muy emocionante y un motivo para los famosos al ver de nuevo sus familias tanto que si estuvieron platicando conviviendo todos en el cuarto fuego divirtiéndose apapachándose y bueno realmente vemos aquí lo que es a paulo realizando sus maletas tranquilamente no sabemos si se resignó a salir de la casa o solamente está confiando en el público y está haciendo sus maletas tranquilamente y que lo vemos que si está muy tranquilo acomodando sus cosas ordenando como saben el día de hoy todos tienen que hacer sus maletas porque se va un eliminado bueno todos estamos pensando que se irá a lo que es esta al esca y esperamos que sí si se va a les que ya veremos la reacción de lupilla recuerden que lupilla solamente está con al esca bueno no olviden suscribirse de hacer las recuerdes tenemos subiendo contenido de la casa de los famosos